Seguimos disfrutando de la pesca Vamos con Augusto que tenemos una boguita, vamos, vamos, mirá Ahora cambiamos la modalidad, estamos anclados Y Augusto está tirando a la boga Parece que tiene la primera Vamos a ver a ver si sale Porque viste que la boga no es para cualquiera La primera vez que Augusto está pescando una boguita, dice Sacamos pacú, sacamos dorado, ahora boga Ahora está lloviznando, pero bueno, no importa No hay que golpearla suavecito nomás porque se le rompe la boquita Linda boguita, muy linda boguita Muy bien Augusto, excelente Excelente Mirá, Augusto, vamos si querés, bogón Bogón, bogón, agarre, agarre amigo Bogón, mirá, impresionante Muy linda boga Jornada completa, excursiones Los abuelos, maravilloso Hicimos dorado Hicimos pacú, estamos haciendo boga ¿Qué más querés? Falta el cachorrito nomás Pero ese no lo vamos a buscar hoy Hoy estamos viniendo a hacer esta cosa Vamos al agua Muy bien, excelente Muy bien Augusto Vamos Augusto Vamos Augusto con otra, vamos si querés ¿Cómo pesca esa cañita, Augusto? Esa es buena Hola No sé Del dueño Olvidate, sabés cómo tiene todo el poder mío esa cañita Llegamos, anclamos, cinco minutos, dos bogas Dos bogas Impresionante Llegamos una, viene otra La verdad Impresionante ¿Le gusta la pesca de la boga? No, una pesca también muy deportiva Y es para una pesca para pescadores No cualquiera pesca boga Mirá que yo he visto grandes pescadores que le erran O sea que vos no sé, tita todavía Pero puede ser suerte principiante también Eso es Hay otra Vamos si querés Vamos a ver, vamos a ver cómo es esta Mirá, parejita Igual que la otra Linda boguita también Mirá Excelente Tenemos cinco Está formando barro Hermosa boguita Agarra ahí Estaba mirando el piso Agarra ahí Lo vamos a desenganchar Ahí está Muy bien Augusto Vamos con otra Vamos al agua Perfecto Vamos al agua Listo Vamos con otra Esta es más linda que la otra Es una pesca bastante compleja Porque estamos tirando contra la piedra Entonces donde te pasaste un poquito Se te engancha y perdés la brazolada En este caso Vengo con una boga Linda boga esta Porque nada que ver con la otra Como tira Mirá ¿Cómo es Germán? Excelente Mirá 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 Terrible 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 boga Hermosa Hermosa boga Suavecito Nomás Con amor Un día Un día magnífico Acá en el Paraná Excursiones Los abuelos fishing En Santa Elena Tener en cuenta ¿Cómo es el número de teléfono? Es 03437 ¿Qué es el número de teléfono? ¿Qué es el número de teléfono? 1,2,50 1541 12,50 ¿Ese es el mismo número de la morena? De la morenera Ajá O sea que ahí pueden llamar también para pedir morena Para pedir carnada Tenemos todo lo que es carnada, morena, tripero sábado, tripero de pollo, posta de sábado Todo en carnada tenemos todo Y también carnada viva Y carnada viva Exactamente Bien Seguimos pescando con los abuelos fishing de Santa Elena Llamar por teléfono a Santa Elena A los abuelos La verdad Una maravilla Una atención de primera Seguimos pescando boquita Vamos a la devolución Vamos con otra Vamos con otra Vamos con otra Qué linda la pesca la boga Otra de las pescas también recomendada Acá en Santa Elena Hay para pescar lo que quiera Hicimos una pesca de armado Hicimos una pesca Ah, me va a tocar el motor Bien, perfecto Hicimos doblete Doblete Miren Doblete Con otro Con otra boguita más Tenemos doblete de boga A ver acá Santa Elena tiene Santa Elena tiene Por algo le dicen En el paraíso de la pesca, ¿no? Porque realmente hay Para pescar lo que uno realmente quiere De esto Ah, terrible lo que pelea Terrible lo que pelea Mirá, yo hasta que la magra Es muy grande Ahí viene María con otra Yo no la puedo levantar Porque mirá Mirá como me dobló la cañita Tremendo Andano Andano Mamá e hija Y siempre pasa lo mismo Yo siempre le gano a la gordita No, mentira A veces me gano Bueno Una boguita más Que se va al agua Vamos a tratar de sacar una grande Vamos a dar una grande Y esa la vamos a llevar para hacerla a la parrilla Está permitido una Eso Una vamos a llevar para hacerla a la parrilla Prometido Seguimos disfrutando Lamentablemente llegamos a la etapa final Pero bueno Creo que con todo lo que acaban de ver Lo que acabamos de compartir Y bueno Estas imágenes maravillosas Que acabamos de emitir A través de esta edición Bueno Realmente Ha sido Para complacer A toda la teleaudiencia No solamente para complacer a la teleaudiencia Sino No se pierdan los próximos programas de Santa Elena Tenemos prácticamente un mes de Santa Elena Va a ser magnífico Tenemos una pesca tremenda desde allá Y bueno Y ahora si Maris Ya nos tenemos que ir despidiendo Exactamente Así es Próxima semana Ay que hay Que hay Contanos que hay Que hay Así vamos esperando La expectativa de este nuevo programa Próximas semanas tenemos Como dijimos Montecasero Con nuestro amigo Desde Montecasero Con el Nego Monjes Un guía de pesca tremendo Uno de los guías más Como quien diría Más conocedores de la zona El Nego Uno de los pioneros En Montecasero Sí Nos vamos a ir A Villa Urquiza Porque sigue viendo el concurso De semivariado Uy que bueno De media variada Aparte un lugar Hermosísimo Villa Urquiza Para mostrar Cada uno de los rincones De ese lugar tan paisajístico Hermoso Una localidad muy cercana A Paraná Una localidad muy cercana A Santa Fe Apenas 25 kilómetros De la localidad de Paraná Capital de Entre Ríos Vamos a vivir ahí Un relevamiento Sobre la cancha de pesca Del concurso Del 15 de diciembre Bueno La verdad que llega Fin de año Llegan las fechas Más importantes De lo que va Desde 2019 Y bueno La expectativa Que también van a tener ustedes A través de esta pantalla Para poder ir siguiendo Cada uno de los torneos Sí, sí El año que viene Tenemos torneos Desde todas partes De la República Argentina Estamos haciendo Tratativas Para poder viajar También a Buenos Aires Así que vamos a tener Una cobertura global De todo lo que pasa En la pesca deportiva A nivel nacional Bárbaro Así que bueno Ahora gente Ya nos estamos despediendo De todos ustedes Recuerden Recuerden las redes sociales Por supuesto Es vital Es importante Bueno no solo Para poder saber Para poder estar al tanto De cuáles son Los nuevos temas Cuáles son Aquellas imágenes Que no se emiten A través de la televisión Que se pueden ver A través de las redes sociales Facebook Instagram Bueno Youtube Por supuesto Vital para poder descargar Cada uno de los Sí, sí Aparte A redes sociales Nosotros siempre hacemos Todos los días Se van haciendo posteos Estas semanas hicimos Un posteo muy lindo Que jugamos con la gente Con una imagen Y realmente la gente Se copó mucho Estuvimos haciendo Un reconocimiento De que lugar Era un monolito Y bueno Mucha gente adivinó Así que realmente Sigan compartiendo Con nosotros A través de redes sociales A través de Instagram Y a través de Youtube Nos vamos ahora sí Con todos ustedes ¿Y con quién nos vamos? Bueno Nos vamos con los protagonistas Por supuesto Porque de cada uno De los rincones Desde donde nos ven Nos siguen Nos acompañan Siempre hay una foto Realmente O una postal a veces Para poder compartir Con ustedes Las fotos en familia Que comparten con nosotros Los pescadores Son magníficas Así que bueno Nos vamos hasta la próxima semana Por esta hermosa pantalla Los esperamos Próximo fin de semana Aquí en este canal Adiós En Disfrutando TV 2019 Vos también Sos protagonista Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Secretaría de Turismo Santa Elena Pesca Manía Santa Fe ¡Disfrutando! Fue una producción de Pese Estudio